¿Cómo le va señor con los productos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se siente? Mejor, mejor, más... Más dinámico, con ganas de vida, le cambia la vida. Su nombre y su DNI, por favor. Yo soy Alex Limano, señor Herrera, mi DNI 40, 63, 25, 92. ¿Recomendaría usted que tome los productos? Sí, yo que soy diabético lo recomiendo. Ahí está, gracias. Esa es la forma.